Las muertes lamentables que dejan los accidentes, pero también las lesiones graves por colisiones y caída de ocupantes, siguen alarmando a las autoridades de tránsito. Hechos como este ocurrido en el sector de La Monta, donde se ven involucrados dos motociclistas, son preocupantes. En las últimas semanas se han venido presentando altos grados de accidentalidad, los cuales nos dejan dos personas muertas y tres personas con lesiones muy graves. Las causas de esta accidentalidad son debido a las altas velocidades, a ir en contravía, al poco uso de elementos de protección. Muchos hechos determinan la accidentalidad, aspectos distractores, falta de pericia, pero sin duda la violación a las normas de tránsito se convierten en la principal causa. Por tal motivo se siguen entregando recomendaciones que son necesarias para tener en cuenta a la hora de conducir. Bueno, la invitación es a conducir con conciencia, a reducir el exceso de velocidad, a usar los elementos de protección, a cargar nuestros documentos al día. No estamos solos en la vía. Entonces tenemos que ser más conscientes de que tenemos peatones, ciclistas, motociclistas. Es importante, como agentes viales, centrar nuestra atención en los entornos que recorremos en todo momento, evitar distracciones mientras se conduce, mantener una distancia de seguridad adecuada. Esto puede ser vital para salvaguardar la vida e integridad de todos en las vías.